Evidentemente jugamos contra un digno rival, un rival donde nos planteó muy bien, no solamente igual a igual en cuanto al juego, sino principalmente en cuanto al circuito, en cuanto al aspecto táctico. Creo que tuvieron varias facetas importantes y lamentablemente nosotros no le pudimos encontrar la vuelta. Tal vez creo que desde el juego, o llamémosle desde el circuito de juego, fuimos un equipo demasiado predecible y no estuvimos a la altura, lamentablemente no estuvimos a la altura. Y bueno, son cosas... Creo que hay que dar una vuelta de hoja en esto, tratar obviamente de seguir corrigiendo. Y bueno, este tipo de derrotas tal vez sirven para fortalecer, no solamente en el aspecto grupal, sino también para volver a corregir cosas que a lo mejor ya le dábamos por descontada también. Creo que son cosas para corregir, son cosas para analizar, para corregir. Y son cosas que se pueden revertir también. Creemos que son cosas que se pueden revertir porque hay cosas muy puntuales, o errores muy puntuales que por ahí el equipo no lo venía haciendo, no venía cometiendo.